todas las personas intentamos conocer nuestra personalidad y de la gente que nos rodea reflexionamos sobre cómo hacemos las cosas y observamos qué hacen las demás personas sacamos conclusiones de cuál es la causa de la conducta y hacemos proyecciones de cómo será nuestro comportamiento en el futuro lo hacemos de manera intuitiva, no por un método sistemático ni riguroso filósofos, dramaturgos y novelistas de todos los tiempos han intentado tener ese conocimiento sobre la personalidad existen obras que a pesar de que tienen aproximaciones sensatas, esas conclusiones que tienen un sentido común no dejan de ser especulaciones ya que no han sido probadas lo que diferencia de estas aproximaciones al entendimiento de la personalidad es el acercamiento que tiene la psicología de la personalidad como disciplina científica que es la utilización de un método sistemático que en este caso sería el método científico a nadie se le escapa que la personalidad humana es muy compleja de entender por ello se debe abordar un estudio que no es una tarea muy sencilla no todos los psicólogos de la personalidad se interesan por los mismos aspectos ni siguen los mismos caminos para llegar a entenderla pero sin coinciden en perseguir el conocimiento que sea riguroso por lo cual se debe basarse mediante puestas a pruebas y deben ser corroboradas la psicología de la personalidad pretende fundamentalmente describir y explicar la conducta de las personas y predecir las diferencias individuales para poder cumplir estos objetivos se deben utilizar teorías que proponen conceptos y relaciones entre conceptos que tienen que ser probadas cuando pretendemos realizar un estudio científico sea cual sea de la disciplina tendremos que partir de la observación de los hechos y procedemos a proponer una hipótesis para explicarlos ya luego intentaremos comprobar o verificar empíricamente cada una de las afirmaciones teóricas o hipótesis propuestas los científicos proponen hipótesis que tienen que contrastar o verificar para que puedan formar parte de un cuerpo teórico de la disciplina ahora pasaríamos a los observadores expertos que en este caso ellos no suelen conocer a las personas que van a observar y para la observación de la conducta se llevaría a cabo por estos expertos y luego seguiríamos con los datos más objetivos que estarían divididos en tres que serían las medidas fisiológicas las medidas de conducta directa y los datos de vida empezando por las medidas fisiológicas esto es lo que estudia es la frecuencia cardíaca la presión sanguínea el nivel de cortisol en la saliva la conductancia eléctrica de la piel o los registros electroencefalográficos luego tendríamos las medidas de conducta directa que sería como el rendimiento en una tarea de tiempo de reacción este por lo menos no requeriría ningún tipo de interpretación y por último tendríamos los datos de vida que sería la edad, el nivel educativo la ocupación, los ingresos económicos, etc. estos datos aunque son insuficientes para valorar la personalidad pueden aportar información importante para validar información y generalizar un criterio existen distintas fuentes de datos a la hora de realizar un estudio de personalidad como lo son el propio sujeto y los observadores empecemos con el propio sujeto este hace referencia a la propia persona a la que se le estaría estudiando la personalidad para obtener los datos se pueden utilizar cuestionarios psicométricos con preguntas estandarizadas ya que esto nos permitirá tener una mayor fiabilidad y validez de los datos que el sujeto nos provea también se puede hacer uso de las entrevistas semiestructuradas y autoinformes a través de estos métodos el sujeto podrá informarnos sobre su personalidad en el caso de los observadores hay dos tipos el primero es el observador inexperto estos se caracterizan por el grado de conocimiento que poseen de la persona a la que observan estos observadores pueden ser padres, amigos, compañeros, etc. es decir, pueden ser personas cercanas a nosotros o que convivan dentro de nuestro contexto social para recolectar los datos usualmente se utilizan los mismos cuestionarios que se utilizan para el propio sujeto con la diferencia de que estos están redactados en tercera persona ¡Hola! en la obtención de datos podemos encontrar los estudios de casos versus estudios de muestras grandes cuando se obtiene información sobre una persona en concreto estamos ante lo que se conoce como estudios de casos esta profundidad implica que no se evalúa una única variable de personalidad sino que se estudia a la persona como un todo es decir, analizando tanto sus características definitorias como las relaciones que se establecen entre ellas así tanto como los procesos subyacentes a través de los que se da al lugar el comportamiento el objetivo del estudio de casos es conocer a una persona este tipo de estudio requiere la dedicación de bastante tiempo puesto que suele incluir diversas observaciones entrevistas más o menos estructuradas y otros procedimientos en algunos casos también se observa al sujeto en su medio natural teniendo la información así obtenida una mayor validez ecológica en el sentido de que se corresponde en mayor medida con la vida normal que lleva el individuo si la comparamos con la información recogida cuando se observa al sujeto en condiciones artificiales creadas en el laboratorio perspectivas en el estudio de la personalidad alternativa ideográfica y nomotética comenzaremos con lo nomotético que esta tiene su origen griego y pues significa ley en esta psicología en esta psicología nomotética se centra en las variables y su objetivo no es entender a una persona en particular sino entender a una característica concreta para lo cual hace un gran estudio pues con grandes números de personas en el enfoque nomotético no interesa comprender cómo se sienten las personas que tienen una baja autoestima sino que se centra en comprender cómo funciona la variable de autoestima qué efectos tiene y en este caso sobre el rendimiento ideográfico esta palabra deriva de la palabra idiosincrásica que hace referencia a la manera particular de ser que es lo que caracteriza a cada persona desde esta perspectiva metodológica la psicología ideográfica se centra en la persona y pretende entender al individuo no quiere entender aspectos parciales de su personalidad sino al individuo globalmente en su totalidad su objetivo es conocer todos los elementos de la personalidad del individuo y entender cómo todos esos elementos se relacionan de forma integrada para la psicología ideográfica la personalidad hay que entenderla dentro de cada individuo mientras que para la nomotética la personalidad se entiende comparando a las personas respecto a la variable que nos interese concretamente el objeto del enfoque ideográfico es entender al individuo único mientras que el del enfoque nomotético es comprender cómo las variables se desarrollan y afectan a la conducta de las personas idiotético la miel quien ha acuñado el término idiotético como un afán de recoger los aspectos positivos de ambos enfoques la psicología idiotética de la personalidad pretende a partir de métodos de estudio ideográficos identificar principios nomotéticos de la personalidad la miel parte de la distinción entre psicología diferencial se centra en la exploración de las diferencias individuales con respecto a constructos específicos de personalidad cómo pueden ser los rasgos y psicología de la personalidad que se ocupa de investigar las cuestiones estructuras y desarrollo de la personalidad a nivel individual de acuerdo con la propuesta idiotética la miel considera que la personalidad de un individuo puede ser descrita como adecuada en términos de lo que una persona hace no en contraste con lo que hacen los otros sino en contraste directo con lo que la persona no hace pero podría haber hecho básicamente consiste en obtener datos de muchos sujetos y hacer análisis intrasujeto esta manera de enfrentarse a la investigación permite captar los aspectos característicos del individuo y a la vez posibilita encontrar aspectos comunes al servicio de las formulaciones generales bueno las relaciones entre variables nos hablan que existen dos variables en donde si una cambia la otra también una produce un efecto sobre la otra lo que vendría a determinarse como variable dependiente y variable independiente donde la primera es prácticamente la que determina el efecto de la otra ya sea negativo o positivo entonces nos hablan de la relación que existe entre ellas que es una relación de causalidad es decir causa y efecto listo continuando con causa y efecto encontramos dos subtemas el primero sería la manipulación de variables y el segundo sería la asignación aleatoria en la manipulación de variables encontramos que un sujeto de investigación desea realizar un estudio sobre el éxito y el fracaso para ello utiliza la variable independiente que sería el éxito y el fracaso en este caso consigue dos grupos el grupo A y el grupo B al grupo B le colocan una tarea fácil para que obtengan el éxito y al grupo B le colocan una tarea difícil para que obtengan el fracaso después hará la medición de la variable dependiente es decir aquella variable que no puede ser manipulada por el sujeto de investigación que en este caso vendría siendo el nivel de motivación el nivel de motivación entre el grupo A que sería el grupo que tuvo la tarea difícil y por lo tanto obtuvo el fracaso y el grupo B que sería aquel grupo que obtuvo la tarea fácil y por lo tanto obtuvo el éxito también tenemos que tener en cuenta que en esto encontramos variables dependientes que de cierta manera vienen a sesgar la investigación como sería pues el nivel de inteligencia depresión ansiedad etcétera o situaciones anteriores a la investigación que de una u otra forma alteran el resultado para ello se utiliza la asignación aleatoria es decir ubicación de participantes es al azar esto con el fin de igualar por así decirlo la cantidad de personas inteligentes ansiosas o con depresión entre los dos grupos con el fin de reducir el nivel de alteración que va a tener la investigación en las relaciones de covariación o correlación tenemos que para establecer este tipo de relación se utilizan variables que difieren de las personas como la amabilidad responsabilidad ansiedad entre muchas otras ese tipo de variables no se puede manipular solo se puede medir mediante instrumentos como cuestionarios entre muchos otros al momento de atener las medidas de interés se utilizan procedimientos estadísticos como el cálculo u otras ecuaciones estructuradas dentro de una correlación se establece la relación entre las variables pero hay que tener en cuenta que una no es la causa de la otra esas correlaciones pueden ser positivas o negativas dentro de la positiva hay que tenemos que es una relación directa y cuando la variable x aumenta la y también lo hace en cambio en la correlación negativa cuando la variable x disminuye la y también lo hace requisitos de la investigación dentro de este encontramos dos propiedades fundamentales esta fiabilidad donde se da la repetición de investigación con idéntico procedimiento para encontrar los mismos resultados pero al no ser así el experimento no es viable son viables cuando al repetirse se obtienen los mismos resultados dentro de las propiedades fundamentales también encontramos la validez esta se da de manera interna o externa la validez interna se da cuando se asegura que las diferencias encontradas en la variable dependiente no se deban a distintas de la variable independiente y en la validez externa que hace referencia a la extensión que puede llegar a formar los resultados de un experimento que pueden ser generalizados a diferentes sujetos poblaciones lugares experimentos entre otros estrategias tradicionales en la investigación de la personalidad existen tres aproximaciones la clínica la correlacional y la experimental aproximación clínica se utiliza el método clínico ya sea el de Freud Roger Moura entre otros autores estos utilizan teorías llamadas teorías clínicas de la personalidad mediante el estudio de caso asimismo estos eran científicos y terapeutas que pretendían ayudar a sus pacientes para llevar una mejor vida a partir de la observación de sus pacientes se elaboraron hipótesis e intentaron generalizar con el resto de las personas de tal modo se centraron en el individuo intentando conocerlo a profundidad y totalidad desde una perspectiva ideográfica este método tiene las siguientes ventajas evitar la artificialidad de laboratorio ya que la conducta se da de forma natural posibilita el estudio del individuo a profundidad centrándose en su totalidad permite la interacción entre la persona y el ambiente y sirve como fuente de hipótesis asimismo permite el estudio de fenómenos excepcionales y permite ver la renovación y avance de estas técnicas clínicas asimismo tiene limitaciones como la dificultad para realizar observaciones sistemáticas dificultad para concluir causa y efecto sesgos en interpretación subjetiva y dificultad para realizar generalizaciones un claro ejemplo sobre la aplicación clínica sería un estudio de caso donde se toma un estudio sobre por qué los de la aplicación en el hospital eligen determinado tratamiento para pacientes que presenten trastornos de la personalidad se selecciona el caso se elaboran preguntas se localizan fuentes y recopilación de datos asimismo se hace un análisis y una interpretación de la información y de los resultados y por último se elabora el informe aproximación correlacional se basa en la medida de variables que diferencian a las personas ya sea la extroversión responsabilidad amabilidad o ansiedad estas no se manipulan solo se mide mediante instrumentos como por ejemplo cuestionarios autoinformes o registros después se utilizan procedimientos estadísticos para comprobar la relación de estas variables y su grado este análisis está basado en cálculos de correlación se emplea para describir las relaciones que ocurren entre variables de forma natural haciendo hincapié en la medición de características de la personalidad y las diferencias individuales las ventajas de esta aproximación correlacional son primero permite estudiar un amplio rango de variables y establecer la relación entre estas variables también obtener información de fenómenos en los que la manipulación experimental no sirve ni genera problemas también estudia las diferencias existentes de manera natural las pruebas deben tener fiabilidad validez estabilidad o consistencia interna y los inconvenientes de esta aproximación correlacional son que pueden sufrir distorsiones de la información ya que se utilizan cuestionarios o autoinforme como ejemplo de la aproximación correlacional tenemos un grupo de estudiantes en el cual se quiere determinar la relación entre inteligencia estado nutricional educación y nivel de inversión de los padres es así que se define el problema se revisa la literatura se determina el diseño operacional se recogen los datos se realizan los datos por medio de las correspondientes técnicas correlacionales y se interpretan los resultados aproximación experimental el investigador experimental se interesa en cómo provocar los fenómenos y el método experimental pretende establecer relaciones de causa efecto y así manipula o produce cambios en potencias o causas variables independientes y mide los efectos producidos o variables dependientes el método experimental presenta una serie de ventajas que lo colocan por encima de los demás métodos descritos ya que manipula variables específicas registra objetivamente los datos y establece relaciones de causa efecto y este es un tipo de estrategia metodológica que acentúa la variedad interna como ejemplo de la aproximación experimental podemos formar un estudio que quiere verificar si existe predisposición en los adultos a perpetuales estereotipos de género este específicamente es un estudio del área de ciencias sociales al grupo 1 se le presenta un bebé vestido azul y al grupo 2 se le presenta el mismo vestido color rosa a ambos grupos se le estudian las impresiones sin tener mayor información se apuntan la respuesta y se compara nos hablan también de los estudios cuasi experimentales y nos hablan de dos razones importantes en la primera nos mencionan el sesgo que se deriva de la asignación de una característica natural y Alvarado habla de controlar este sesgo con los siguientes procedimientos primero el emparejamiento de los sujetos segundo la utilización de la técnica estadística de covarianza y tercero la introducción de variables relacionadas con la variable dependiente la segunda razón nos menciona que los fenómenos psicológicos o sociales no pueden ser estudiados si no hay como tal una selección de individuos en función de determinada característica los estudios que se llevan a cabo dentro del área de la psicología de la personalidad no utilizan un solo método aunque lo más común es usar la metodología correlacional y experimental algunos autores han propuesto tres dimensiones para exponer las distintas causas de los diferentes resultados la primera dimensión que lleva por nombre internalidad y externalidad hace referencia a la atribución del resultado a una causa debido al propio sujeto o externa a él como por ejemplo una persona que sufre un asalto puede atribuirlo a su forma despreocupada de ser que es una causa interna mientras que otra persona puede atribuirlo al destino que es una causa externa la segunda dimensión que es la dimensión de estabilidad inestabilidad se refiere a que la causa se mantenga o no en el futuro por ejemplo atribuir cierta incapacidad de una enfermedad incurable esto es una explicación estable mientras que atribuir una enfermedad superable con tratamiento médico es una explicación inestable la tercera dimensión la dimensión globalidad especificidad clasifica las causas en función de que afecten a más áreas de la vida o solo al área en cuestión como por ejemplo la falta de trabajo el área económica las relaciones personales o la economía el estilo atributo negativo abran son y sus colaboradores propusieron que las personas por lo general tienen a realizar atribuciones internas estables y globales ante situaciones negativas o fracasos hay estudios correlacionales que demuestran que existe una relación entre el estilo de atributo negativo y el estado de ánimo depresivo a lo largo de la historia distintos autores realizaron diferentes estudios de artículos publicados en varias revistas de impacto en área de la psicología de la personalidad con el fin a lo largo de la historia distintos autores realizaron diferentes estudios de artículos publicados en varias revistas de impacto en área de la psicología de la personalidad con el fin de conocer las tendencias en la investigación tanto en los aspectos metodológicos como en los de contenido una de las verificaciones más recientes es la que llevaron a cabo Malum y colaboradores en 1998 en los artículos publicados en el año 1970 hasta 1995 en Journal of Personality que es una de las revistas más prestigiosas dentro del área de la psicología de la personalidad en total eran 838 publicaciones pero para obtener resultados los autores lo dividen por cada década 70, 80 y 90 y de allí toman 50 artículos de cada uno para llegar a un total de 150 estudios analizados en el año los autores clasificaron los estudios en función de 7 categorías a los diseños utilizados con este análisis concluyen que la mayoría de los diseños utilizados en la investigación son de naturaleza transversal y utilizan cuestionarios o autoinformes en cuanto a la manipulación de variables independientes fueron organizadas en 7 categorías en lo cual los autores concluyeron en esta categoría que la forma de manipulación comúnmente empleada fueron las instrucciones orales o escritas las medidas dependientes se clasificaron en 5 categorías la última categoría que utilizan los autores es el análisis estadístico gracias a los estudios realizados por los autores se puede concluir que las investigaciones de personalidad típica utilizan muestras de estudiantes y diseños transversales la manipulación de las variables independientes se lleva a cabo a través de instrucciones a comparación de la medida de variables dependientes se utilizan en gran medida cuestionarios o autoinformes no 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 Gracias por ver el video